Jaja, si, es el Somer JB de locos, FR-OCK, 2009, ay no más, si, como ves, que tranza, calle cerrada wey, ay no más, jaja, FR-OCK me dicen, voy por las calles voy dejando mis raíces, en la carranza me la llevo, homie, listen, considerado el mejor, this is my reason, así es mi vida, homie, no tiren saliva, es un desmadre en la carranza, noche y día, con estos weyes noco no tienen salida, raperos guapos haciendo locas movidas, con la calle cerrada siempre me la llevo, la Clouster Records haciendo un refuego, y no lo niego, mi vida hace este juego, en las calles de la carranza me la llevo, FR-OCK, Somertonec de Colocos, this is my click a Clouster, y pocos pero locos, andamos por las calles, alfa dos del foco, calle cerrada, represento un trucha loco, calle cerrada, homie, siempre represento, llegaron los gigantes, loco, ponte atento, calle cerrada, nadie la abre pa' que vean, traemos rimas poderosas pa'l que sean, calle cerrada, homie, siempre represento, llegaron los gigantes, loco, ponte atento, calle cerrada, nadie la abre pa' que vean, traemos rimas poderosas pa'l que sean, soy el Somert, JBD, con el FROCK aquí a mi lado, en las calles me la llevo, con los homies, expresando nuestro arte, por todo Chicali, mis roleos he escuchado, en todo el condado, yo soy el más buscado, JBT es madroso, marihuana y bien hondeado, siempre alocados, acoplados, bien armados, calle cerrada, estoy con nexion, te me pones tu enfrente, homie, I'll break you into pieces, te apago el foco, y te tumbo poco a poco, Somer de Cotonec Frog, siempre somos lo mejor, cuatro guerrilleros preparados pa' desmadre, Simón llegó su padre, póngase trucha, loco, o el esparto en su madre, pone caro S.A, la que ando la ciudad, dime quien nos va a parar, soy el Somer Loco One, es el Somer JBD, locos, calle cerrada, homie, siempre represento, llegaron los gigantes, loco, ponte atento, calle cerrada, nadie la abre pa' que vean, traemos rimas poderosas pa' el que sea, calle cerrada, homie, siempre represento, llegaron los gigantes, loco, ponte atento, calle cerrada, nadie la abre pa' que vean, traemos rimas poderosas pa' el que sea, calle cerrada, nadie la abre pa' que vean, traemos rimas poderosas pa' el que sea, calle cerrada, homie, siempre represento, llegaron los gigantes, loco, ponte atento, calle cerrada, nadie la abre pa' que vean, traemos rimas la abre pa' que vean, traemos rimas poderosas pa' el que sea, calle cerrada, tlconexion.